Por recibirme bien, más bien, gracias. Bueno, usted debe ser de los candidatos locales que más apoyo nacional ha recibido. Vino la vicejefa de gobierno porteño, Vidal. Vino de Ángeles que estuvo la semana pasada, que armó cierto revuelo, ¿sí? En Salta. Falta que venga Mauricio Macri y están los referentes más... o del CEL. Y están los referentes más importantes apoyándolo en Salta. Sí, de hecho, la filosofía del PRO es siempre trabajar en equipo, así que uno quizás no factura como país a visitar a nadie todavía, pero la idea es siempre desde lo que se puede aportar, desde toda la figura del partido. Mauricio estuvo a principios de agosto, estuvo cuando todavía la campaña no estaba rodando, y cuando todavía el PRO terminaba de completar algunos formalismos para recién presentarse a una contienda electoral, pero estuvo también Mauricio, y le completo esta sucesión de visitas, está el presidente del bloque, Federico Pinedo, nos va a acompañar el miércoles, el miércoles que vamos a hacer ahí unas pequeñas honras al general Güemes, porque nosotros sentimos, yo siento reeditar la gesta güemesiana. ¿Usted no me diga que se siente bueno? No, de ninguna manera, indigno soy. Porque lo veo con el poncho, ¿por qué el poncho? El poncho es parte de uno, ¿por qué el poncho es como el folclore? Porque uno es así, y realmente soy un admirador del general Güemes y de su gesta, pero de los admiradores fervientes. Esa herencia quizá de mi abuelo, que era uno de los fundadores del Instituto Güemesiano, y continuadores de esa labor, creemos que son los hombres que desde el desinterés absoluto han construido patria. Bueno, salvando las enormísimas distancias, yo voy desde el desinterés en el cargo a intentar refundar una nación que creo que está perdiendo sus valores más importantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y la honestidad, ¿le parece menos? La honestidad, la verdad, el no mentir, el no engañar, son valores fundamentales que me parece que hay que recuperar. La transparencia, la respuesta de gestión, devolverle la dignidad del trabajo, la dignidad de la vivienda, la dignidad de una vida distinta y de la política solucionarle los problemas concretos a la gente, que me parece que es el fin último de la política. Siempre digo hacer del cargo un honor y no un medio de vida. Nosotros los que ya hemos resuelto laboralmente nuestra vida sin la política, sin la teta del Estado, valga la ordinariez, creo que estamos en mejores condiciones porque nos mueve solamente sembrar el árbol que algún día dará sombra, pero antes hay que sembrarlo. ¿Y por qué usted se metió en política? Por esto mismo que le digo, para quizás desde la egoísta necesidad de poder mirar a mis hijas en paz, diciéndole que hemos hecho el esfuerzo, ponemos el cuero, lo hemos intentado y allá vamos, allá vamos, insisto, a sembrar el árbol que algún día dará sombra. Por eso planteamos una revolucionaria reforma del sistema político que hoy creo que se lleva demasiados recursos frente a una sociedad con necesidades básicas insatisfechas. A mí me parece que si sacamos la zanahoria de adelante, muchos conejos van a dejar de correr detrás. Vamos a plantear prohibir la reelección indefinida, venir, dar lo mejor de cada uno. Perdón, permítame que me detengan el punto de la reelección. Para gobernador ya está, y para presidente ya está. Falta para intendente y legisladores. ¿También? Pero es que justamente me parece que es fundamental. Hay legisladores, yo no le cuento las costillas a nadie, pero hay legisladores que ya llevan casi tanto tiempo como la democracia en el mismo cargo, y yo creo que hoy la gente está en condiciones de mirar estos últimos 30 años, desde el 83 en adelante, y decir, bueno, lo que me pasa, y es consecuencia de lo que vienen gobernando. Nosotros, usted y yo, nunca hemos tomado ninguna decisión común más que intentar con nuestro voto hacer lo mejor posible para el futuro. Y hay que sacar conclusiones. ¿Cómo estamos después de 30 años de haber sido gobernados? No prácticamente por la misma gente, sino los mismos partidos políticos. Y no será hora quizá de intentar algo distinto con estas medidas que nosotros planteamos. Pero sin embargo usted, por ejemplo, es una persona que está cercana a Romero, que también gobernó mucho tiempo. Digo, Romero ha sido parte de los últimos 30 años. Él, su padre, su partido, de los últimos 30 años de gobiernos en Salta. Mire, nosotros somos, de alguna manera, parte de un frente que a nivel nacional y para una contienda legislativa, creemos que lo más coherente del PRO es hacer frente con el doctor Romero. Ha votado siempre desde el Congreso de la misma forma que el partido lo hubiera hecho, cuidando los intereses de la provincia. La alianza estratégica legislativa, de alguna manera, es forjada por el propio kirchnerismo. Nuestro límite es el kirchnerismo. Nuestro futuro, nuestro proyecto, y es recuperar a la República, a la Nación, desde el Congreso Nacional, y es absolutamente coherente con el PRO y con la forma de obrar legislativamente del PRO la alianza con el doctor Romero. Veremos si el día de mañana tenemos que integrar un Ejecutivo, qué decisión tomaría el partido. Pero la alianza con Romero es absolutamente coherente con el PRO. Pero le gustaría Romero 2015 porque él se está postulando para el 2015. Él ha dicho, yo voy a ser candidato a gobernador en el 2015. ¿Ustedes se ven dentro de ese frente? A mí me parece que ha realizado un gobierno realmente importante el doctor Romero. ¿Mejor que el de Urtubey? En mi humilde opinión, y de hecho no soy juez de nadie, ha sido un gobierno de mucha más gestión a mí personalmente, y me hago cargo de mi opinión. Ha sido un gobierno altamente superior y mucho más eficiente desde la gestión, y creo que los resultados de la evolución y el progreso que tuvo Salta en aquellos años están a la vista. Es la opinión de un salteño, como habrá muchos que quizás no piensan lo mismo. Pero es muy probable que en una campaña a gobernador del doctor Romero nosotros estemos acompañando. De hecho, creo que su experiencia y su gestión han sido muy buenas. ¿Y por qué cree que en el interior, si bien es cierto que ganó la capital, ¿por qué cree que en el interior no tuvo respuesta de la gente? ¿Por qué hizo una mala elección en realidad, donde salió tercero, pero muy abajo? Bueno, mire, si hay algo que no tengo es capacidad de politólogo, ¿no? De hecho, desde esta incursión en la política me he comido varios amaguis que nos dejan ahí orillando, pero cada uno en su soberana y libre manera de elegir, la verdad que habrá merituado en el interior otras cosas o tendrá beneficios puntuales de la actual gestión que uno tampoco está en condiciones de valorar desde la información o desde el conocimiento que tenemos. Yo no podría explicarlo. Si puedo, como referente de la producción que siempre he sido, decirles que hoy los pueblos del interior, que los recorro toda la semana por mi actividad profesional y laboral. ¿Usted qué se dedica? Yo soy abogado y aparte contratista de servicios agropecuarios. Tengo una pequeña pyme de servicios en La Lajita, en el departamento de Anta. Si trabajamos ligados al campo permanentemente, puedo sí asegurarles que el interior hoy se dirime en la pobreza más absoluta, que obras importantísimas como fueron en mi segunda casa, que es La Lajita, la red de gas, están en la rotonda del pueblo y la gente sigue sin gas natural en los pueblos, mendigando por una garrafa solidaria. Hay un atraso enorme y estos dos años de sequía histórica que vive la provincia que pegan fuerte, pero muy fuerte, a los pueblos del interior, están dando muestra de la inacción que yo critico. Porque este no es un problema del productor, es un problema de la gente que ha quedado muchísima desempleada y que realmente está muy mal en el interior. No obstante, usted me dirá, pero la gente acompañó con su voto. Por eso, insisto, con lo que empecé, no entiendo el razonamiento. No lo puede entender. No, no, la verdad que no. Martín, ¿qué opina del voto electrónico? A mí me parece que es ciertamente un adelanto frente a los sistemas de lista sábana y ley de lemas y todas estas barbaridades que precedieron. Ahora, tampoco creo que sea el mejor sistema ni el más transparente. Creo que, de hecho, Europa, que siempre va adelante en los avances, sobre todo políticos, lo acaba de, hace un par de años, de desechar, por poco transparente. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más fácil, lo mejor, es la lista única, ¿no es cierto? Como en Santa Fe, por ejemplo. La lista única que usa Santa Fe, donde realmente, si bien es muy, pero muy lento y complejo el conteo, el escritiño, es la forma más segura, donde cada uno vota a quien quiere votar y donde es muy difícil que alguien le venga a escribir a usted su voto encima una vez que lo metió a la una. Totalmente. Ahora, evidentemente, a estos políticos enviciados que yo critico y que intento reemplazar, no les debe convenir, por análisis que a mí me exceden, porque realmente, insisto, no soy politólogo ni muchísimo menos, porque es muy fácil implementarlo. Pero, el mismo esfuerzo que se hizo para implementar el voto electrónico, jurídicamente hablando, y con muchísimo menos recursos, hubiéramos implementado la boleta única. Sí, sí. Muy bien. Es probable. Y no se hizo. Yo en eso coincido con usted, me parece que la boleta única es el... La mejor opción. ...de los que yo conozco, por lo menos, el sistema más transparente. Sí, sí, sí. Bueno, Martín, el domingo las elecciones, para usted va a ser esta la primera vez, me imagino la expectativa que hay. Hoy usted debe estar pensando en pasar un piso que le permita ir a las generales. Entonces, mire, nosotros tenemos un lema que lo hacemos carne, la vida es dar sin esperar recibir. Nosotros venimos y damos todo y que sea el electorado salteño en esta puntual, en el puntual momento y decisión de vida, el que considere, el que considere si vale la pena, si realmente reemplaza lo que existe, si nos da credibilidad, si nos la niega, pero no importa. Lo más importante es que este ejemplo cunda y que el día de mañana haya 20 Martín de los Ríos que se presenten y vamos de a poquito realmente renovando un sistema que, insisto, está claramente viciado, y a los hechos me remito, recorrer las villas, los barrios, en este nuevo emprendimiento político, le hace a uno ver que la realidad es 10 veces más cruel que cualquier relato. ¿De la que pensaba usted? Mucho, mucho más cruel que cualquier relato. Realmente las necesidades insatisfechas de la gente. Entonces, con que el ejemplo cunda, con que de a poquito el hombre del llano, el que viene a dejar en la política y no a llevarse nada de ella, se involucre, y ya estamos altamente complacidos con que valió la pena. Bueno, gracias Martín, suerte para el domingo. No, pero gracias a ustedes, gracias a ustedes por permitirme transmitir este mensaje desde el llano, simplemente de ahí, muchas gracias, de verdad. Bueno, seguimos conociendo los candidatos para las elecciones del próximo domingo.